Gratitud, esa fue la palabra que describe el homenaje que se le rindió a Ramón Mata Torres, cronista de Guadalajara, docente, promotor cultural y escritor, en el cierre de la edición número 80 de los cursos de información sobre Guadalajara, que fundó el propio Mata en 1974. En el Salón de Sesiones de la Presidencia Municipal de Guadalajara, se recordó que Ramón Mata Torres, cronista retirado de 81 años de edad y profesor durante 36 años en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara, ha sido un impulsor de que quienes aquí habitan, conozcan la historia de la ciudad y la valoren. La regidora Jimena Ruiz Uribe, el cronista de la sofispada de Guadalajara Tomás de Ijar y Marta Elena Vallejo, coordinadora del grupo Amigos de Fray Antonio Alcalde, expresaron su gratitud por el trabajo del cronista Tapatío. La regidora Jimena Ruiz, quien preside la Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Guadalajara, propuso que los cursos de información sobre Guadalajara lleven el nombre de Ramón Mata Torres. Es un orgullo decir hoy que el profesor Ramón Mata Torres, con el respaldo de este ayuntamiento, juntó los cursos de información de Guadalajara, que hoy cierran su edición octogésima, luego de cuatro intensas semanas en las que el tema fue la vida y obra del mayor constructor de esta ciudad, Fray Antonio Alcalde. Por su parte, el cronista Tomás de Ijar entregó el reconocimiento a Ramón Mata, quien ha escrito 85 libros de ensayos narrativa y estudios historiográficos. Otorga el presente reconocimiento al profesor Ramón Mata Torres por su visión sobre la trascendencia de la investigación y el compartir la información que se genera en el día a día, dando vida a un proyecto que a la fecha suma 43 años en la construcción del conocimiento sobre la fisonomía de nuestra ciudad. El fundador de los cursos de Guadalajara señaló que el origen de esos cursos fue que los guías de turistas del Centro Histórico no tenían preparación y daban datos erróneos sobre la ciudad. En un principio no había cursos de información, había algún guía de turistas y algunos echaban papas, mentiras. Eso me dio por fundar los cursos de información para que los que informaban estuvieran bien informados, pero en serio, no que echaran mentiras. Y eso fue lo que dio origen a los cursos de información. Los cursos de información sobre Guadalajara estuvieron dedicados esta vez a la vida y obra de Fray Antonio Alcalde. Con imágenes de Antonio Campos, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.